Estrellas del periodismo. En estos cinco años y meses, Loret, Broso, Sarmiento, Joaquín, Ciro, Cárdenas, Marín y otros muchos más han dicho que usted no sabe de economía, que se había quedado estancado en los años 70 y que quería estatizar todo, que usted era un comunista al cierre del 2023. Pero bueno, usted ha logrado que la pobreza extrema pase del 10.5 al 8.5. Presidente, para no ser cepillados por el INE, no quiero dar más datos. Quiero decirle que usted ha hecho que nosotros como mexicanos tengamos la cabeza digna y nos enfilemos, creo yo, a ser una de las economías, de las 10 economías más importantes del mundo gracias a su conducción. Por ello, le pregunto, presidente, ¿México tiene rumbo al socialismo, al comunismo o si bien la estatización es una economía mixta y el Estado es la palanca del desarrollo? Mire, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama el modelo? Gracias. Humanismo mexicano. Eso es, humanismo mexicano. Ya no puedo decir más. Humanismo mexicano. ¿Y qué es el humanismo mexicano? Es exaltar lo grandioso de nuestras culturas, de las grandes civilizaciones que florecieron en lo que hoy es México, eso es el humanismo, porque en esas grandes civilizaciones había cuando menos cuatro cosas excepcionales, primero, la tierra era comunal, no había propiedad privada, segundo, había libertades, porque la gente vivía en sus pueblos, utilizaba la tierra que necesitaba para sembrar, para sacar sus alimentos y los de su familia y también producían para cumplir con su responsabilidad y con su responsabilidad. Cuando los de su familia y el de su familia y el de su familia y la gente vivía de su familia, es esa es la causa de la causa, la ley, a la mayoridad de su familia, que se ha dado beneficios La gente vivía en la fuerza del intendente, a la que se estudiaba, por eso era un derecho de la fuerza de la fuerza para que se estudian una fuerza con su familia, y que se estudiaba otra vez en su familia, ¿cuesta? La humanismo mexicana, ¿cuesta lo que se estudiaba? Y el de su familia, va a la familia, El rey de su familia, la que se estudiaba la de nuestra tenían la obligación de pagar ese tributo en especie y en trabajo para la construcción de las grandes ciudades, el Tequio. Lo tercero, heredamos la honestidad de los pobladores antiguos del México profundo. Todavía hasta hace poco la gente sembraba y dejaba su maíz en la milpa, en la troje. Todavía hasta hace poco mucha gente no sabía qué significaba la palabra robo. Todo eso se fue transmitiendo de generación en generación. ¿Qué otra cosa heredamos? La honestidad. Hablaba yo de que no había avaricia. La ayuda mutua, la fraternidad. Todo eso se mantiene hasta nuestros días, en nuestras familias, en los pueblos. Esa es una vertiente del humanismo mexicano. Y eso era, como lo mencionó el maestro Bonfil, era una civilización sometida, oculta, que no se reconocía. Y ahora nos sentimos orgullosos de ese pasado glorioso, de esa grandeza cultural. Entonces, ese es el humanismo en una vertiente. La otra vertiente es lo fecundo de nuestra historia política, con todo respeto a los teóricos, y del mundo. Pero las enseñanzas de Hidalgo, el ejemplo de Hidalgo, de Morelos, de Juárez, de Villa, de Zapata, de Madero, de Lázaro Cárdenas, nos hace un país con una historia ejemplar. Entonces, esas dos vertientes se unen y de ahí surge lo que nosotros hemos bautizado como el humanismo mexicano. Y eso es lo que estamos aplicando, porque ¿de dónde nace el apoyar adultos mayores? ¿De dónde nace el apoyar a los pobres? ¿Qué no quería Hidalgo, la abolición de la esclavitud? Acabamos de leer algo sobre Morelos. Pues de ese legado es que hicimos nuestro plan, lo que llamamos economía moral. De ahí surge, por ejemplo, el no tener tanta ambición por lo material. Imagínense, hay una parte que vamos a ver más adelante. Madero que era un hombre bueno, bueno, bueno. Cuando llega en junio de 1911, entra a Triunfal, como entró también Juárez en 1867, Triunfal, a la Ciudad de México, cuando entra al día siguiente invita a comer a Zapata y eran muy buenos amigos y sin pretender comprarlo, sino pensando que era una recompensa por los servicios de los servicios prestados a México por Zapata en la lucha por la tierra, los campesinos, la defensa de la tierra, de los campesinos. Y dice, le dice, le quiero entregar un rancho, quiero que acepte. Y Zapata le contesta, pero también sin ganas de ofenderlo. Dice, no, señor Madero, yo no fui a la revolución para ser más sendado. Querido, le decibel, le apete. Fue donde el gobierno a la barra. Querido dice, yo creo que hay en elnóstico affection. Querido decir, yo no la vida en la gente, me digo que no sé quéinneras pero no me puede ver el ar gaúlase, no sé qué tipo de trabajo. Los recursos que tienen, creo que la policía, por la기로za, no sé si página, te pregunto, cómo manejamos la economía, cómo evitamos la corrupción, cómo gobernamos sin lujos, con austeridad y cuáles son los resultados. Y ya, nos quedamos nada más en la descripción de los hechos. No, pensé, teóricamente, ¿cómo podemos darle contenido a esto? ¿Por qué estos resultados? ¿Cuál es el fundamento teórico? Es marxismo, es leninismo. ¿Qué es? Humanismo mexicano. Y eso es lo que estamos planteando, pero mañana seguimos. Gracias. Tú vas mañana.